Vamos juntos al colegio Muchos juegos, yo te quiero con todo mi corazón Muchas veces peleamos, luego nos reconciliamos Porque aprendimos que es mejor para los dos Entre tantas aventuras y algunas travesuras Yo te quiero con todo mi corazón Somos amigos, somos amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos, somos amigos Somos amigos desde el día en que nos conocimos Cuando pasen muchos años y seamos ya mayores Me gustaría ser amigos como hoy Compartiendo aventuras y algunas travesuras Yo te quiero con todo mi corazón Somos amigos, somos amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos, somos amigos Somos amigos, somos amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos, somos amigos Somos amigos desde el día en que nos conocimos Somos amigos, somos amigos Somos amigos, somos amigos Somos amigos, somos amigos Somos amigos desde el día en que nos conocimos Somos amigos desde el día en que nos conocimos